La Orquesta Filarmónica de Bogotá presentó un coro infantil que está integrado por los hijos de algunos excombatientes de la extinta guerrilla de las FARC y de víctimas del conflicto, en una apuesta por la paz desde la música y la educación. Luego de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, nació nuestra bebé, por eso decimos que ya es fruto de la paz y en este coro pensamos que es uno de los mejores aportes a la reconciliación del pueblo colombiano. Estos son efectivamente acciones verdaderas de reconciliación. Explicó Carlos Villarraga, uno de los padres de las niñas, quien describió la experiencia como enriquecedora, enternecedora, pero sobre todo de esperanza, y agregó. Este coro pienso que se refleja en una sola palabra y es lo que pensamos millones de colombianos frente al proceso de paz y es la esperanza de que las nuevas generaciones jamás tengan que volver a transitar por los caminos de la guerra. Conscientes del baby boom que se produjo tras la firma de la paz, desde la filarmónica hicieron un llamado a los firmantes del acuerdo que estaban en Bogotá para que inscribieran a esos niños que ahora tienen entre 4 y 6 años y que pensaron que podrían vincularse y debían tener la oportunidad de hacer música con otros niños. Es un proceso que ha construido la filarmónica con el fin de mostrar que esto puede ser un laboratorio de paz donde se encuentran niños que son hijos de los firmantes de la paz con otros procesos de la filarmónica de diferentes localidades y de diferentes barrios. Afirmó David García, director general de la filarmónica de Bogotá, quien además resaltó el mensaje poderoso que envía al mundo este tipo de iniciativas. Seguimos trabajando semana a semana con todos estos niños y hoy en día es el lanzamiento oficial de este coro que, repito, más que un evento musical, es un evento simbólico sobre la importancia de que nuestra sociedad colombiana, el Estado colombiano y las antiguas guerrillas de las FARC hayan firmado la paz. Este coro infantil, que es apoyado por la ONU y la Fundación Ford, es una muestra del laboratorio de paz desde la música.